Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te adoro, me rechazas porque sabes que soy tuyo Si alejaras tu cruel indiferencia y me amaras con fervor de adoración Te daría de mi alma su dulzura y serías de mi vida su verdad Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te adoro, me rechazas porque sabes que soy tuyo Dame el sol de tu sonrisa, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Dame el sol de tu sonrisa, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te adoro, me rechazas porque sabes que soy tuyo Dame el sol de tu sonrisa, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia de sublime adoración Gracias.